La visita es especialmente con los... en parte de la recorrida que yo normalmente intento hacer cada tanto con los distintos fiscales de las entidades descentralizadas, las fiscalías descentralizadas que principalmente y casi casi que se dividen por tres entre Azul, Tandilio y La Barría, aparte de los demás distritos más pequeños es por la obra de ampliación que se está realizando y ya estamos llegando casi a su fin así que para ver los últimos detalles para la inauguración de estas oficinas del Ministerio Público Fiscal que sé que hace muchísimos años se están esperando en Tandil y sobre todo por los fiscales secretarios Demorada y necesaria por otro lado la obra Absolutamente necesaria así es que por lo menos se va a poder inaugurar la planta baja de las oficinas que son entre 10 y 12 oficinas que va a llevar un alivio también para el trabajo en conjunto de los fiscales, secretarios, instructores y empleados del Ministerio Público Fiscal así que principalmente para eso pero a su vez también nos reunimos por determinados puntos de política criminal y más allá de las resoluciones que uno pueda emitir desde Azul lo interesante es poder estar cerca también de los fiscales y de la gente para ver cuál es el razonamiento y la implicancia que ellos entienden porque esto es un trabajo de ida y vuelta uno hace un diagnóstico para poder tomar decisiones con posterioridad y parte del diagnóstico es de los mismos actores que llevan adelante las causas ¿Con qué se encuentran? ¿Con qué se van en realidad después de haber hablado con los fiscales? Bueno, hemos llegado a una especie no acuerdo porque en última instancia es mi decisión pero yo siempre intento integrar la decisión de los fiscales que son los colaboradores directos que tengo respecto a que esto lo vamos a inaugurar igualmente por más que falte el tema del pulido de pisos y demás creo que, y por lo que me dice la gente de arquitectura ya se va a realizar durante el mes de agosto así que fijamos la fecha del mes de septiembre desde el mes de septiembre, la primera semana no, no tenemos todavía la fecha pero sí tomar la decisión en la primera semana de septiembre respecto a la decisión de la inauguración formal para eso necesitamos un tiempo bueno, para invitar por supuesto a todas las autoridades necesarias y por ahí coordinar por supuesto con el Procurador General que esperemos pueda estar también en Tandil una de sus grandes preocupaciones dentro del proyecto a mediano plazo y a largo plazo es que el Ministerio Público Fiscal y en general el Ministerio Público porque él también es Procurador y Jefe de los Defensores Generales y de las Asesorías de Incapaces tengan cada uno el lugar correspondiente dependiente del mismo Ministerio Público y no de municipalidades o de corte y demás de oficinas de otras entidades se aprovechó de hablar, digamos, su presencia acá de alguna causa en especial del trabajo diario con el que se encuentran las autoridades sí, yo soy sincero y también les voy a decir que uní esta visita también con otra nota que me va a hacer un medio la CNN en español respecto a un caso bastante resonante que ha existido el tema aborto ¿de qué manera lo van a abordar? sabemos que van a estar acá levantando testimonios no, mi función es explicar desde el punto de vista de la ley desde el Ministerio Público Fiscal nuestra actuación ¿en el caso puntual del doctor? entiendo que van a preguntar en el caso puntual pero entiendo que van a preguntar en el caso puntual pero bueno, nosotros no hacemos elucubraciones desde lo ideológico sino simplemente la explicación desde el orden jurídico que parte de la Constitución Nacional del derecho a la vida digamos, y que hoy por hoy a su vez, que es lo que se está dirimiendo a ver si se modifica o no dentro de la legislación a nivel nacional es respecto de un tipo delictual que existe en el artículo 85 del Código Penal que es el tema del aborto ahora no sabemos si es avanzar pero bueno, le preguntamos ya que está acá se habla de la despenalización lo que se va a votar el próximo 8 ¿pero hay en la historia del Departamento mujeres penalizadas por haberse realizado abortos? mire, yo soy fiscal general desde septiembre del año 2016 entiendo que en el Departamento Judicial hay casos lo que sí le puedo decir es que nosotros actuamos con este o con cualquier tipo de delito ante la noticia del mismo no podemos actuar si no tenemos la noticia o el conocimiento no puedo avanzar a decir cuál es mi posición y demás porque primero no sabemos cuál va a ser la ley si es que se modifica y en última instancia si se modifica la posibilidad de que yo tenga que dictaminar o en este caso que estamos hablando de lo que ocurrió en Tandil o cualquier otro de acuerdo a la normativa constitucional porque nosotros juramos defender la constitución en principio y las leyes que en su consecuencia se dicten y a su vez todas las leyes y reglamentación en el caso particular o las causales particulares que en cada caso se den esto es muy amplio es un tema muy confuso y muy complejo que ya le digo pero que está en el centro del debate está en el centro del debate pero bueno yo me limito a decirles que nosotros aplicamos la ley en cualquiera de los casos y cualquiera de los delitos primero protegiendo la constitución nacional y defendiendo la constitución nacional y las leyes que con su consecuencia se dicten la constitución nacional y la constitución nacional y la constitución nacional y la constitución nacional y la constitución nacional